¿Qué es lo que te agradezco? Yo creo que eso es lo que nos hace falta A nosotros, al equipo Ver esta afición Sentir ese apoyo Yo creo que ellos son un factor muy importante Para nosotros Igual, como siempre lo he dicho Ellos hacen lo que nosotros no podemos Y nosotros hacemos lo que ellos no pueden Entonces yo creo que si los combinamos Yo creo que sería una linda Volvería a ser un lindo espectáculo aquí en el estadio ¿Cómo te sentiste hoy en el retorno? Muy bien, la verdad Agradecido con Dios, yo creo que Así fue como lo soñé Volver y que el equipo gane Yo creo que Más contento no me puedo ir Y gracias a Dios pudimos darle A la afición lo que quería